¡Otro día más! ¡El Los del Bloque! ¿Y ustedes cómo se sienten? Bueno, mira, al público oyente. No tenemos audífonos. No puedo, Astrid, yo no puedo. Vamos a la dinámica de hoy. Yo me siento bien. ¿Cómo se siente? Yo me siento bien. Yo me siento nítido, real. Yo quiero saber, José, cómo se siente el día de hoy. Se siente feliz. Yo me siento feliz, contento y emocionado. Son muchas emociones en caja. En caja. Estoy en mi gimnasio, estoy rebajando. Ya rebajé 10 libras. ¡Ey! ¡Ya morre, verdad! Cuando se quiere, se puede. El doble es 10 libras mínimo. Pero tú no, oye, que ayer dice, Eldy, que hoy voy a rebajar 3 libras y Dios quiere. Hoy, ayer. Ayer. En un solo día. ¿Cómo tú rebajas 3 libras en ejercicio? ¿Cuántos ejercicios tienes que hacer? Mira, yo hago, yo ayer me tocó, ayer, espalda y glúteos. Y también hice 20 minutos de cardio. O sea, tú tenías una hora. Yo no me hice una sola comida. Yo me comí arroz con ensalada y una chuleta. ¿Es que está mal ese problema? Tienes que dejar el arroz. Es que no, no, no. ¿Ya llegó ayuno intermitente? No, lo que pasa es, cuando tú estás en dieta, tú no puedes dejar de comer. De verdad, de corazón, tú no puedes dejar de comer. Señor, hoy es ombligo de semana y es miércoles. ¡Es miércoles! ¡Ay, ay, ay! Dios mío. ¡Buenos días! Por fin, miércoles, miércoles. Ay, sí, estamos en vivo. El ombligo de la semana. ¿Y tú, Camila, qué tal? Ay, yo me... O sea, ay, ay... ¿Qué fue? Hoy yo te voy a asustar porque hay una dinámica que yo voy a ver si de verdad... Bueno. ¿Qué dinámica? Bueno, una dinámiquita por ahí que mandó producción, ¿no? Me encanta. Ese casi a la tarde de la tarde, miércoles. Mi amor, ¿cuándo? A la tarde de la tarde. A la tarde de la tarde tú estás por boca, chico, algo. Ahora... Ahora... Yo quiero verte. Ahora te estoy viendo a José. ¿Puedo anunciarlo? ¿Puedo hacerle el anuncio? No. ¿El anuncio lo ha salido de hoy? No, no. Sí, yo lo voy a anunciar. ¿Qué hay hoy, Jeremy? Mira, realmente me siento muy en familia, muy en amor y en armonía porque los Novel Pop y por primera vez me hicieron una invitación formal a un yate y quiero un aplauso aquí todo porque voy a beber agua del mar. Pero mira, después de ahí vamos a cenar. Ah, no, ya tú. Ay, Camilo y yo, entonces, pues yo voy a ir por la universidad y Camila. Ustedes por sus responsabilidades sabían y decidieron. Es que la vaina es que ustedes quieren cuando ustedes quieran, es cuando todo el mundo pueda. No, es lo que pasa es que hay cosas que se dan de repente. Pues no vayan mañana nadie, Pamón, apoyalo. Nadie va. Eso no de repente. Eso no de repente. Eso es diferente, eso es el trabajo. Y ya no te vas a matar. Mira, además tú has faltado un par de veces. Óyelo. Yo nunca he faltado un coro a la universidad. Pensándolo bien. Bueno, no lo voy a decir, pero también. No, pero oiga, acúrense. José Aria, pa' ver si iba ayer, o sea, hoy. Él llamó a ella a la universidad y él pregunta que cuando iniciaron la clase, herdeó de mayo. Y dices, José, ¿cuándo? Yo pasa allá a los clases y falta una, me quemo. Yo iba a faltar. Sí, verdad. Tres inasistencias y para afuera. Pero mira, tú, tú, eso tú vas, tú compres, pa' entra y después, bueno, adiós. Ah, adiós. Cuando estás tomando el presente y me siento mal, es un clásico. Pero es que sea a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, sí. Si fuera de acá a las 3, yo voy y me voy para el yate. Yo no barajo a coro, yo me voy a estar vomitando para los yates. Pero a los... Ve y vete. ¿Cómo así? Vete del yate a las 5 o 6. ¿Y quién me lleva entonces? ¿Y quién me atraca a mí si en el barrio yo nací? Vamos a cenar hoy. En un taxi de lo del mar. Ah, yo voy a pagar 800 pesos. Oye, no, 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 no. Bien, son pilas de carros. Te traen hasta Guivia. No, mi amor. Ustedes no te dejan por el Osama, se van por ahí. Ah, también no me voy por Guivia, también me voy por el Mar del Conceito. Si ven Guivia, tú coges después de ahí un Google. Es verdad. Pero coge ahí en el Mar del Conceito. Claro, en el Mar del Conceito. Bueno, vamos a cenar hoy. Cenar domprano. Pues la aguanta, te vas a marear. Señores, también, los que me están escuchando, hoy prendemos otra vez en TikTok a las 10 de la noche, puntual. Ay, ayer sí me gustó. Para José poder cenar. No, mi amor. No, mi vida. Ayer sí me gustó a mí. Míralo. Ay, mi madre, pero ya yo empiezo mañana, hoy también, a las 10 de la noche. No, el popi se enciende. Ay, déjame ver yo, Dios mío, pues a larguito, déjame ver, Jesús. Ay, yo hice pilas. Señores. Yo casi no hice. Pero en dos días. También. ¿Tú casi no haces? No, casi no haces. No, pero vamos a comenzar a hacer todas las noches a partir de las 10 y media. Lo que pasa es que ellos, ellos están acostumbrados a eso. Lo que pasa es que yo soy una persona ya mayor. Ya estoy de pensión. No, lo que pasa es que cuando yo veo que esa gente me apoya y como que mi cuenta de banco dice gracias, yo me motivo, ¿tú entiendes? No, en verdad, yo aprendo por amor al prójimo. No, es verdad, yo aprendo así con lo cual la gente, la gente comparte con uno, hacen preguntas, uno responde. No, yo también, pero dime tú. Ahora. A mí me ayudan a pagar mi uni y todo eso. José, tengo una pregunta. Ay, viene lo tuyo. Porque tú eres el que la prende y la paga cuando tú quieres. En el día de ayer. Dame a hablar. En el día de ayer, José publicó en sus historias, Instagram, José Arias, rayita abajo, ningún dolor dura para siempre. Hablamos mañana en los del bloque. ¿Qué pasó? Voy a hacer feo o voy a hacer concreto. Y no lo subí ni que por señores ni nada. No, de verdad. Aquí se prende y se apaga cuando uno quiera. Veo y no, lo estoy diciendo en serio. Pongas en serio. ¿Qué te digo? Y estoy... No, de verdad, voy a hacer serio. Estoy pila de enojado con algunas plataformas adyacentes de aquí. Me están tirando para hablar mal de una persona y también están haciendo la propuesta. Uno. Yo trabajo donde el Wigny. Dos. A mí ninguna plataforma me escriba para hablar mal de otra gente cuando yo lo puedo hacer aquí y no lo hago. Y tres. No voy a hablar mal de esa persona porque esa persona significó mucho en mi vida y lo sigue significando. Así que tú que me estás pidiendo, que estás diciendo, que yo hablo mal de esa persona en la calle, pues te digo, mi amor, que no es así porque aquí todo el mundo lo sabe. Y si fuera así, le meto al bloque aquí porque este es mi programa y mi espacio. Así que, mi amor, muy buenas tardes. Y si sigues buscando contenido conmigo, te vas a quedar ahí porque no te voy a responder más nunca. Sirva a quien le sirva. Y voy a defender a mis amistades con uñas y dientes. Duela a quien le duela. Así que prepárense. No, mi amor. Este es lo del bloque, pero aquí se va a respetar a todo el mundo. Dale a la mesa, dale a la mesa. No, y aquí hay muchas plataformas de afuera hablando mal de Wigny y digo que yo hablo mal de gente y hablando mal de Jeremy y de todo el mundo. Así que, señores, please. Es que, bueno, realmente yo no sé si eso causa como dolor que uno sea el número uno del mediodía, pero cada quien hace su trabajo. Yo estoy así como la canción de Papera, viral. No, entonces son tiqui gástica María Ramos, pero después dicen que no ven a meter al bloque oye a mí. Oye a mí. Vamos con los chichichitos. Pero gracias, mi amor. Libido, espazo. Son 80 mil pesos por eso. Luis, ni me doy la cuenta para meterlo de anuncio aquí. Hablando de eso. No, es que ese color no va con la corporación de aquí. Sí, no va. Hablando de eso, ese es el tema que quiero traer hoy. ¿Cuál? El caos que hay en los medios de Hora Muda. Gracias. Pero ¿por qué? Miren, no sé si ustedes vieron lo que pasó con Domingo Bautista. Ay, el de vaso de agua. ¿Qué pasó? Sí, el de vaso de agua. Ay, yo lo vi. Cuéntame un chismá que no sé. ¿Cómo se llama la otra persona que le echó el agua? Ni se sabe. Vamos a ponerle astrólogo. Una persona. Rafael. Rafael. Sí, no. No es Rafael. Bueno, esa persona en televisión en vivo como que se molesta con Domingo Bautista y le echa un agua encima. Alfredo. Alfredo de la Cruz. Se molestó de que con Domingo por algo que dijo, fue ahí, le echó agua encima. ¿Qué? Entonces me sorprende porque está bien si fue real, pero se nota, se ve que es parte del show. Se nota. Se ve. Es verdad porque Domingo se queda como que... Sí. Y dice que va a echar también agua. Yo siento como que en verdad no pegó porque Domingo Bautista es una persona que nunca se mete por nadie. Y ha estado limpio. Es que él no reaccionó. Él dejó que lo mojen. Pero... Él dijo, échamela. No, pero... Y se le echaron. Ese es el que dice, los colores de Domingo. Ese es mi momento. Ese es mi momento. De que los... No, Domingo. Años de experiencia. Años en la televisión. Está bien que de seguro le dicen, tiene que hacer eso porque eso es lo que está pegado ahora. La controversia. No, 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 no. Pero no... Tú no va a Don Jochi en eso. No. ¿Entiendes? Eso es imposible. Cómo tú vas a tachar tu trayectoria. Dí que por el sonido jamás. Si tú supieras que yo me he dado cuenta que hay personas que no le importan su trayectoria. Simplemente ellos quieren, o sea, volverse uno más del montón porque saben que las parándulas y ese tipo de actitudes y de acciones son los que están dando los números. ¿Por qué conozco a varias emisoras que están haciendo lo mismo? ¿El qué? Eso. O sea, cambiando su contenido. Igual. El de nacimiento para volverse una emisora más del montón. Y hablando mentiras, hablando basura, ¿verdad? Pero nada. Pero que eso está mal porque esa gente son... No son como ya... Domingo no de ahí. Domingo no de ahí. Esa es tu Domingo. A Domingo ni le pe... Es más, a Domingo ni es allá va a qué hacer. ¡Échamela! Ajá. Y echaba para atrás y para adelante. Y cogió el vaso y como que el vaso después lo devolvió. Y el vaso como que él cogió el vaso y como él sabe que él nunca está acostumbrado a tirar un vaso, él iba a beber agua. Esa es una noche interna. Es que el teórico... Sí, esta no era mea. No, pero... ¿Para eso es que sirve el impro? Exacto. Ay, no. Hoy es miércoles de impro, ¿verdad? Hoy es miércoles de ceniza. Ay, Jerem, mi Dios mío. Por eso, ¿eh? Dios mío. Y ahorita sale un video. Hay que demandar a Jerem, ¿por qué? No, Jerem va a faltar. ¿Por qué dijo que es miércoles de ceniza? No, te lo juro que si vuelve a hacer... Yo lo que voy a hacer es que me voy a poner un vaina. ¿Un qué? Me voy a poner punto así como la... ¿Y todo? Ajá. ¿Para taparte la boca? No, no hablo más. Yo voy a hacer el mudo de las redes sociales. No, mi amor. No, mi amor. Me voy a hacer la competencia de las ñatas. Tú, ¿verdad? Yo sé. Otro caos. Lo que pasó con Tontón, que debarató la cabina de Capricornio. No, mira, yo pensé, te lo juro. Yo pensé que a lo primero era como sonido también. Pero cuando yo vi a sillas volando, yo dije, esas sillas caen y se les desgranan las vainas, las gomas. Y la plasma, cuando él la rompió con un batazo. Pero yo no me imagino rompiendo. Pero de verdad, o sea, ¿qué? Que la rompió así, ¡pah! Y se le quedó el hoyo ahí. Ay, no. Y todo ese dinero invertido en esa cabina de Capricornio. Bueno, eso puede ser un diseño nuevo que le dejen el bat. No, eso puede ser. No te lo dicen que estaba dañado porque estaba apagado. Yo me lo tomé con un sonido porque tú sabes que en ese programa siempre como que hay un sonidito como de pelea y eso. Pero eso es lo que gusta porque yo como con eso. A mí me gusta todo eso de sol. Uno come con eso y tú lo sabes. ¿Y con qué yo como? Con el show. Y todo. Gracias, gracias. ¿Tú sabes para qué tú? Pero yo me lo tomé. Yo creía que era sonido. Pero cuando iba a esa silla que le dio y tatuaje agarrando y que Jardzo le dio, yo quedé loca. Dime, César, ¿qué tienes que aprender? No, realmente, realmente, realmente me sorprende, me sorprende todo eso. Esos shows tú sabes, pero hay que ver. Al final uno nunca sabe si es verdad o mentira. Exacto. Al final yo estoy que yo ni me sorprendo. Realmente. Y si es planeado y uno queda así como dice mami Yolan así. Ah, no, mi amor. Hay otro caos. El de Amel y Yulay ayer. ¿Tú no viste la respuesta de Yulay? Eso está fuerte. Dije, te quiero, baby. Le dijo una y también le dijo que ella puede hacer lo que ella quiera, que ella tiene más conocimiento y más preparación. No, ella dijo, Yulay dijo que ella entró a los medios por vocación. Ajá. No porque, bueno. No porque dije que Amelia metió la arepa. Pero con Amelia no, mamá. Yo confío en Amelia y yo apuesto a Amelia. No, Amelia. Yo sí tengo a Amelia. Es que Amelia tiene un aura. Que la gente, la quiero, la odio, una de las dos. Y que ella es muy sincera y eso es lo que hace falta mucho a los medios. No, y que, o sea, y yo no me encuentro raro que ciertas personas de ciertos lugares le tiren a Amelia porque al final. Ustedes saben. Pero el show más grande que yo encontré fue el de la Guasávara que estará este. Llévate esto, mijo, ya. Llévate, mijo, y quédate con nosotras.